Tijerazos ricos y sabrosos El... el... el Shotakon El Lolicon, la Mii No te voy a buscar el que te di Es que está difícil de encontrar, si no sabes el nombre Es que sí, muchas cosas... Muérete ¿Qué? ¿Los retiches o el fuego? Ah, sí, cuantas que te indico Ese corto No, dos Ahí va El desmiso le corte durante todo Hay güey que les gusta que les pisen y hay otros que les dicen que les peguen Toma dos pisan Ah, es crush fetiche Ah, me era un gasto Esto es muy, también es muy cómodo Gracias, Jess Necesitas ayuda Ay, que caballeroso No, es que el misil fue lo que me lo hizo ¿Qué pedo? Me abrió la puerta y yo lo remate con un misil Y ella me abrió Y yo también he de abrir Y yo de la puerta, ¿no? ¿Eso es de la puerta? ¿Te gusta, papi? No me gustó Papi, ¿tienes un que abrió la puerta? ¿Tienes un que abrió la puerta? No, yo la voy Gracias 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 Oh ¡Aquí me voy! Es que joder ¿Cómo? Yo estoy con cascadas ¿Qué te vas a seguir? ¿Quién sabe? ¡No te vas a cascar! ¡No! ¡No! ¡No, wey! Está buscando la reserva, wey Hasta ahí no me revisan la pista ¡Aaw! ¡Cascadas! ¿Eras tú? ¡Aaw! ¡Cascadas! ¡Oneachan! ¡Oneachan! De acuerdo ahí en el atajo, wey Para que no te encerrara Yo no me confiaba de eso, así que no la tomé Güey, ¿qué pasó con el carcado? ¿Se quedó ahí en el atajo? Sí, para que se detuviera ahí ¡Sí! Lo haces como Patricia por un segundo ¡Gracias! ¿La cosa de qué? ¿Para qué? ¿Para qué cosa de qué? Ándale Y ya cuando está la solución Río, vamos a Killipiado ¡Flippiado!